¿Y están nerviosos? No, nunca estamos nerviosos. Porque aman la música mexicana. Y estamos acostumbrados ya. ¿Ah, sí? Sí, ya llevamos como dos años cantando. Ah, pero un montón, una trayectoria terrible. Y... Bueno, adelante, a disfrutar de la noche. Muchas gracias. Ay, me encanta. Ay, ay, ay. Hola. ¿Cómo dicen que les va? Hola. Bien. ¿Quién los trajo hasta acá y cuántos años tienen? Yo tengo 14. Y yo tengo 9. Quisimos venir porque es un sueño nuestro estar acá. Desde muy chico vemos Got Talent y siempre quisimos estar acá. Ay, ¿y de dónde son? Somos de Alto Salvador, San Martín, Mendoza. Qué hermoso. Bueno, la verdad que... que podemos charlar después. Y arrancan ahora, ¿les parece? Ok. Dale. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mi México querido, qué linda es mi bandera. Si el por la mansía le parto el corazón. Vivo México. Vivo. Vivo América. Vivo. Oh, tierra bendita de Dios. Vivo México. Vivo. Vivo América. Vivo. Y sal iré por ti, dale Dios. Y que también viva Argentina. Vivo América. Jajaja. Pero te puche la espalda. ¡Y que también viva la espalda! Soy puro mexicano y nunca me he rasgado. Si quieres la informaca, la historia le dirá. Que México es valiente y que nunca se ha rajado Viva la democracia y también la libertad Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios Viva México, viva América, viva mi sangre Que por ti daré guía Muchas gracias Muchas gracias Bravo hermoso ¿Cómo fue que llegaron a cantar esta música? De muy chiquito, mi padrastro Silvio Martínez, que le mandamos un saludo Ponía música mexicana en nuestra casa y nos fuimos pegando muchísimo a la música mexicana Hermoso Me encanta lo que hacen, la verdad Muchas gracias Son dos personitas espectaculares Son dos personajes espectaculares Son muy talentosos los dos, tienen mucho carisma, es muy difícil personificar lo que están personificando Digo, cantan con acento, con intención, con emoción, como si fueran niños estrictamente mexicanos Y bueno, y aunque tienen muchas cosas por aprender, sobre todo en el canto Ojalá tengan tiempo y la oportunidad de estudiar Porque así como están cantando con el corazón ya lo hacen bien Pero me parece que pueden dedicarse a la música a hacer esto o a cualquier cosa que signifique encarnar un personaje Me parece que lo hacen muy bien realmente, a mí me hicieron pasar un muy buen rato Muchas gracias Creo que hay algo de la actuación donde ustedes, es verdad, vinieron a cantar y a hacer una performance cantando Pero ustedes están actuando Cantan muy lindo y como dice Abel, seguramente puedan hacer un camino en la música si tienen la posibilidad de estudiar Pero además yo evaluaría la posibilidad de empezar a actuar, ¿eh? Porque son dos actores extraordinarios Felicitaciones a los dos, son muy lindos Muchas gracias Realmente me sentí en México comiendo taquitos de paso, increíble Pero lo que más me gustó no fue solamente todo lo que dijeron mis compañeros Sino la corio que se mandaron y la performance O que pararon el escenario ¿Qué hacían así? Me muero ¿Lo pueden hacer por favor? Mirá, mirá Hasta me daba ternura que Jean-Pierre por momentos se quedaba sin aire Decía, oh No, 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 me encantó lo que hicieron Bueno, vamos a votar Me encantó Para mí es un sí Para mí es un sí Muchas gracias Para mí es un sí Para mí es un sí, bienvenidos a votar Muchas gracias Eso, pasaron de etapa Ahí, ahí, ahí Ahí saluden la mamá Ay, ahí, ahí Ay, ahí Ay, ahí Gracias.